Puerto malo no tiene quien lo llore No tiene quien le diga adiós No tiene llanto ni flores Puerto malo no tiene quien lo llore No tiene quien le diga adiós No tiene llanto ni flores Si en vida fuiste feroz Egoísta y desalmado Si nunca diste una mano Al que le iba peor Si engañaste en el amor Y faltaste en la amistad No esperes al terminar Tu tránsito por la vida Nuestra lágrima sentiga Que nadie te va a llorar Puerto malo no tiene quien lo llore No tiene quien le diga adiós No tiene llanto ni flores Puerto malo no tiene quien lo llore No tiene quien le diga adiós No tiene llanto ni flores El hombre bueno al caer Recibe llantos y flores Y le tributan honores Que ha sabido merecer Pero aquel que quiso hacer De la maldad profesión Y endurece el corazón Y endurece el corazón Cuando le llegue el final No espere llanto ni flores Que nadie lo va a llorar Muerto malo no tiene quien lo llore No tiene quien le diga adiós No tiene llanto ni flores Si tú no quieres ser un muerto malo Es fácil cuando aprendes a vivir Se trata de elegir entre el bien y el pan Pero de esas elecciones perderá el final Si tú no quieres ser un muerto malo Es fácil cuando aprendes a vivir Se trata de elegir entre el bien y el pan Pero de esas elecciones perderá el final Muerto malo no tiene quien lo llore Muerto malo no tiene quien lo llore Muerto malo no tiene quien lo llore No tiene novia bonita Que lleve a su tumba flores No tiene quien lo quiera No tiene quien lo llore Muerto malo no tiene quien lo llore Se te acabó la rumba Se te acabaron los zones No tiene quien te vele No tiene quien te llore Muerto malo no tiene quien lo llore Cada quien, cada quien recibe Según aportan Si ayer ni te desespinas Hoy no te eres rosa Muerto malo no tiene quien lo llore La vida te dio una oportunidad Y yo te entregué mi corazón Y de mala gana me pasas con traición La vida es un ratito y se pasa rapidito Como se acaba en un ratito Cuidado con la tuya que ya tiene un filito Si Que te pico La vida es un ratito y se pasa rapidito Cuidado con la tuya que ya tiene un filito Diamante Cere La vida es un ratito y se pasa rapidito Peligro Cuidado con la tuya que ya tiene un filito Candela, fuego, peligro La vida es un ratito y se pasa rapidito Rapidito, rapidito La vida es un ratito y se pasa rapidito La vida es un ratito y se pasa rapidito Rapidito, rapidito Coge tú la sombra Y tú coge el trillo Claro, si yo soy guajiro T c Это un ratito y se pasa rapidito 葉 la que ya tiene un видo El VI Que Le Be Ase new스� cassero 的人 fundamento y se pasa correr Español D